Bueno, vamos a explicar la semejanza, ¿vale? ¿Tú ves esta foto? Pues si hago una copia de la foto y le cambio el tamaño Estas dos fotos son semejantes, ¿vale? Son proporcionales Es decir, la relación que hay entre el tamaño de la nariz y el tamaño de la araña es la misma en las dos fotos y entre mi altura y la altura de esta foto con respecto, por ejemplo, a los bordes Entonces, el teorema de Tales o de la semejanza se usa para esto Por ejemplo, si yo sé que esta foto mide 8 de ancho y 10 de alto y esta mide 2 de ancho ¿Puedo calcular cuánto mide de alto? Claro ¿Por qué? Porque son proporcionales Si llamo a la altura de esta foto X Yo puedo decir que la misma proporción que hay entre este lado y este lado La proporción es la división Es la misma que hay entre este y este Me queda que X es 2 por 10 entre 8 ¿Cuánto es 2 por 10 entre 8? 2,5 ¿Vale? Ajá En general, esta regla de proporcionalidad y semejanza se puede usar, por ejemplo, para este tipo de problemas Imagínate que estoy en la playa ¿Vale? A última hora Yo mido 1,74 Y mi sombra mide 4 metros, por ejemplo ¿Vale? Si viene Un tío muy grande Que mide 2 metros 15 ¿Cuánto medirá su sombra? Obviamente, más que la mía ¿Pero cuánto? Teniendo en cuenta Que el sol A la misma hora Va a dar con el mismo ángulo Sobre nuestras cabezas Estos dos triángulos Van a ser semejantes ¿Por qué? Porque este lado va a medir 90 Y este también Este ángulo Este ángulo también va a medir lo mismo que este Y este lo mismo que este Como son triángulos semejantes Yo puedo establecer La siguiente proporción La sombra de este hombre alto Es a su altura Como Mi sombra Es a mi altura Por tanto X tiene que ser igual A 4 Por 2,15 Partido 1,74 Y esto es 4,94 metros Sigo Sigo Más tales ¿Para qué más puede servir tales? Hay un problema Que me gusta especialmente Que es el siguiente Tenemos un pozo Y se me cae Una moneda Y se queda en esta parte del pozo ¿Vale? Si yo estoy aquí De pie Y miro la moneda Justo Por el borde del pozo Y yo Recordemos que mide Mido 1,74 Y otra cosa Que puedo medir También Es cuánto hay De aquí a aquí Del pozo ¿Vale? Eso lo puedo medir Y esta distancia Mide 3 metros Por ejemplo ¿Puedo medir La profundidad Del pozo? Si Si sé A qué distancia Estoy del borde Si estoy a un metro Del borde ¿Cuál es la profundidad Del pozo? Como estos dos ángulos Son semejantes Los dos triángulos Son semejantes Y llamando x A la profundidad Del pozo Puedo decir Que 1,74 Es a 1 Como la altura Del pozo Es a 3 Y me queda Que x Es igual A 3 Por 1,74 Que es 5,22 metros Da igual Da igual Siempre que sean Proporcionales Puedo ponerlo De las siguientes Maneras Si este triángulo Rectángulo Es proporcional A este triángulo Rectángulo Vamos a llamar A mayúscula A mayúscula A mayúscula este A minúscula este B mayúscula este B minúscula este Y C mayúscula este Y C minúscula este Si son proporcionales Yo puedo decir Que A Partido A Es igual Que B mayúscula Partido B Y es igual Que C mayúscula Partido C ¿Vale? De modo Que si por ejemplo Yo tengo Que este lado Mide 5 Este mide 4 Perdón Este mide 3 Y este mide 4 Sabiendo Uno de los pequeños Por ejemplo Si el B mide 1 Yo ya puedo saber Cuanto mide los otros dos Con esta sencilla regla 5 Esa A Minúscula Como 3 Esa 1 Esto quedaría 5 por 1 Igual a 3 por A Y A sería 5 partido 3 ¿Y cuánto mide C? Pues C mayúscula Que es 4 Partido C minúscula También tiene que ser igual a 3 Partido 1 Y me queda Que C es igual A 4 Partido 3 C minúscula 2 3 Y 4 3 Gracias.